Una paloma volaba posando de flor en flor se posó un día en una rosa y esta, le comento quisiera ser como tú para ser libre y volar arrancarme con tu pico espinas que me aprisionan la paloma de un tiro y como pudo la alzó llevándola por el cielo hasta que Sauta cayó después cuando descansó llegó volando hasta un río y con ella se sentó y con ella se sentó al darle sed a la rosa a la orilla lentamente láser cayéndose en el río sola la fuerza de la corriente entera la una desojo y en el río sola y en la rosa y en el río sola se sentó y en la rosa La paloma de un tiro Y como pudo La alzó Llevándola por el cielo Hasta que Sauta Cayó Después Cuando descanso Llegó volando hasta un río Y con ella se sentó Y con ella se sentó Al darle sed a la rosa A la orilla lentamente la acercó Cayéndose en el río sola La fuerza de la corriente Entera la desojo Debemos de comprender La misión que aquí tenemos La rosa para el rosal Y la paloma en el cielo El reto del rosal El reto del río Del reto del corazón Llegó en el cielo